el vinagre de manzana le proporciona una gran cantidad de beneficios al ser humano gracias a su alto contenido de vitaminas minerales y antioxidantes además su composición ácida permite neutralizar el ph del cuerpo gracias a su efecto alcalino además es utilizado en la preparación de diversos remedios caseros como por ejemplo para contrarrestar el estreñimiento proteger los riñones bajar de peso ayudar en las infecciones gracias a sus propiedades bacterianas sin embargo también es muy recomendado para reducir los niveles de glucosa en la sangre si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para dejarte un saludo en los comentarios por lo ya antes mencionado te invito a que continúes con nosotros hasta el final del vídeo para descubrir las propiedades de este maravilloso ingrediente pero antes dinos en los comentarios cómo sueles consumir vinagre de manzana en tu dieta diaria ahora continuemos número 1 para controlar la halitosis las propiedades antibacterianas del vinagre de sidra de manzana ayudan a eliminar las bacterias y los vacilos que causan el mal aliento en la boca por lo que tomar una cucharada de vinagre de manzana mezclada con una taza de agua y una rodaja de limón por las noches antes de acostarse mantendrá tu boca libre de bacterias permitiendo despertar con un aliento más fresco número 2 disminuye la glucemia si consumimos vinagre de manzana antes de las comidas lograremos disminuir el nivel de azúcar en la sangre siendo ideal para las personas diabéticas por otro lado estudios han demostrado que consumir un vaso de agua con un poco de vinagre simple antes de dormir permite estabilizar los niveles de glucosa durante la noche si usted está tomando medicamentos de prescripción para la diabetes hable con su médico antes de utilizar este remedio natural número 3 hipo un truco utilizado por algunas personas para tratar el hipo es consumir una cucharadita de vinagre de manzana este es muy efectivo ya que el sabor ácido del vinagre anulan algunos nervios en la garganta que son responsables del hipo debido a que los nervios tienen que lidiar con el sabor del vinagre el hipo pasa a ser un problema menor lo que termina calmándolo en poco tiempo pruébalo solo toma una cucharadita de vinagre de manzana sin diluir y lo comprobarás si estás disfrutando de este vídeo regálanos un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares en tus redes sociales ahora continuemos número 4 alivia la congestión nasal una manera de tratar la congestión nasal y conseguir alivio de estos síntomas es con el consumo de vinagre de manzana el vinagre de manzana ayuda a eliminar la mucosidad acumulada en los huecos paranasales solo tienes que mezclar dos cucharaditas de vinagre de manzana en 6 onzas de agua añade una cucharadita de miel mezcla y bebe el resultado tres veces al día cada ocho horas durante cinco días seguidos número 5 te ayuda a perder peso y reduce la grasa abdominal cuando consumimos vinagre de manzana por las noches de forma regular obtendremos beneficios que ayudan a la disminución del peso corporal por la acción de los ácidos orgánicos y compuestos antioxidantes presentes en él los cuales influyen en los procesos químicos vinculados con el metabolismo pero debes tener en cuenta que el vinagre de manzana no es un ingrediente milagroso para adelgazar por lo que su consumo debe estar acompañado de un régimen de ejercicios diario número 6 alivia el reflujo ácido las propiedades del vinagre de manzana ayudan a restaurar la acidez del estómago ofreciéndonos alivio al reducir el incómodo y doloroso reflujo solo debes mezclar una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua y beberlo en ayunas o una hora antes de acostarte número 7 dolor de garganta cuando presentamos infección de la garganta podemos conseguir alivio al utilizar el vinagre de sidra de manzana ya que sus propiedades ayudan a aliviar el dolor y la infección de garganta por lo que para conseguir este beneficio basta con tomar una cucharada de vinagre de sidra de manzana disuelta en un vaso de agua una hora antes de dormir si te está gustando esta información compártela con tus amigos y familiares en tus redes sociales ellos de seguro te lo agradecerán número 8 reduce calambres en piernas si sufres de calambres en las piernas durante las noches utilizar vinagre de sidra de manzana te ayudará a reducirlo incluso puede llegar a eliminarlos por completo tan solo con consumir dos cucharadas de vinagre de manzana con un vaso de agua tibia durante las noches antes de acostarte podrás obtener estos beneficios número 9 dolor de barriga en algunas ocasiones podemos conseguir alivio a un malestar esposo estomacal si consumimos una cucharada de vinagre de sidra de manzana ya que este ayuda a restaurar el ph en el tracto digestivo los cuales pueden liberarse de forma excesiva llegando a generar calambres en el estómago y gas prueba una taza de agua tibia con una cucharadita de vinagre de manzana para calmar un malestar estomacal ya que conoces estos beneficios de consumir vinagre de manzana por las noches antes de acostarte solo tienes que tomar en cuenta su consumo regular y disfrutar de sus beneficios si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo vídeos como este te invito a seguirnos suscribiéndote a remedios fácil 24 yo a cambio te regalaré un corazón y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares nos vemos en un próximo vídeo